¡Hola que tal! Bienvenidos al video del día de hoy El día de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Bully Scholarship Edition Pero primero que eso pues vamos a ¡Eh! 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 ¡Profe! 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 ¡Controlate! ¡Profe! ¡Controlate! ¡Eh! 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 ¿Puedes agarrar? ¡Ah! Ya me acuerdo que puedes agarrar Ok, listo Porque no hay que molestar a la gente, recuerden Si molestan a la gente yo lo puedo Entonces, tenemos dos misiones Vamos a iniciar la de ayuda a Gary Vamos a ver que quiere nuestro buen amigo Y buena persona, Gary Porque sabemos que es muy buena Muy buena persona y que no tiene problemas mentales Usted sabe que no tiene ¿Qué? Si, jubile, relax, hombre. No puedo seguir en problemas. No puedo ser expuesto de nuevo. Es siempre sobre mí, con ti. Me, me, me. Estoy pensando en el cuadro más grande. Y tú estás preocupado de llegar en problemas? ¿Sabes lo que? Tú realmente eres algo. ¿Qué cuadro más grande? Yo, uh, nosotros vamos a llevar a cabo esta escuela. Nos estamos no tomando nada ahora mismo. El tiempo y el tiempo esperan a ningún hombre, mi amigo. Pero parece que esperan a un hombre difícil que no es nada pero una pequeña chica. Estás lleno de eso. Así que me sigues diciendo. Mira, ahora ven. Te prometo. Después de esto, las cosas nunca van a ser las mismas de nuevo. Oh, estoy muy emocionado. Debería haber parado de tomar esas pilas hace años. Sí, es cierto. Lo que sea que digas, Gary. Sí, claro. No está enfermo. No es como que tenga algo en el pastillo. Gary, me preocupas un poco, Gary. Gary, por favor. El gato no es un bad, Gary. Gary, por favor. La podadora no es para los pies, Gary. Ok. ¿Cómo corría? Ah. Demonios, se olvidó muchas cosas, gente. Para ustedes parece que estoy jugando así luego, luego. Pero no, recuerden que grabé primero cinco capítulos. Hoy me voy a echar cinco, yo creo. Y después les tengo preparado otro juego. Muy bueno, muy chistoso. Y aparte del otro juego, yo creo que... Oh. 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 Wow, Gary no sabe pelear. Ja, ja, ja. Ah, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no, no. Ah, una liga. Que agradable Esto puede ser útil Eso es lo que hicimos un gran equipo Quiero que pudiera ver películas R ¡Vamos! Ahora estás en el verdadero Trump Después de ti Ok Esto es un poco diferente de lo que me imagino Lo mejor te vayas Hmm, creo que eso cambiará por ahí ¡Javi! ¡Por aquí! Esa caja no estaba cerrada antes Ok, got it Lo que tú digas A ver... No estoy aquí, seguíme ¡Oh! Ya me acordé en qué parte estamos ¡Es buenísima! ¡Es buenísima! La tienen que ver Sí, 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 es muy buena No podemos entrar ahí, ¿cómo podemos llegar al switch? Ah, pues le pegas Jimmy, matías Upload Jason Otras Ojo Ok No le calZa the Ok Hmm, parece que voy a durar esto y obtener el poder, mientras que te desplazas y obtengas el puente. Hey, mira eso. ¡Estoy ahí! Ok, perfecto. Un niño arico, si estuviera bien viejo. Es cierto, niños. Yo no estoy viejo. Mi cocoy. Uh, radio. Digo, transitor. Ah, ¿y aquí qué hacemos? Oh, cierto, creo que debemos que cumplir un reto. Para las calabazas. Y por eso nos dan como otro chance aquí abajito, ya que pasaron. Si pudieras bajar la temperatura un poco, supongo que la calabaza va a parar. Gary, por favor, guarde silencio. Estoy pateando calabaza. Sí, gracias. Ok. No, no me van a alcanzar. 3, 24... Ah, sí me alcanzan, justo. Si pudieras bajar la temperatura, supongo que la calabaza va a parar. Ok. Ok. Ah, ok. Gary, de verdad... No, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, Gary. No me hagas caso. Yo solo soy un bully más en la vida. ¿Qué podría saber más que...? ¡Toma, come! Ay, perdón. Ok. No era bueno ir eso. Ah, ya acordé así. El huevo de la chafa y todo ese noxencio. Ok. ¿Qué tiene que hacer con la gente? Estar a la gente, mantenerlos en línea. Esto es donde estoy a la gente, mi amigo. ¿Qué estás hablando? Sé que me odias, Jimmy Boyd. Sé que has dicho toda esa cosa sobre mí, detrás de mi espalda. ¿Qué estás hablando? No juegas inocente conmigo. ¿Tú quieres correr esta escuela? ¡Yo quiero correr esta escuela! ¡Garry, nadie quiere la escuela! ¡Ah! 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 Inicia la otra misión. La tenía que hacer. ¡Ah! ¡Ladies and gentlemen! ¡Boys and morons! ¡I give you... ¡Russell! ¡Oh, man! ¿Y me, Russell? ¡Garry, ahora te odio! ¡Yo lo sé! ¡Russell! ¡Vámonos a ese pequeño perro que me dijo esa maldita cosa sobre tu mamá y esos animales de jardín. ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Russell quiere venganza! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ou! ¡Oh! ¿Sí? ¡Toma, Russell! ¡Toma, Russell! ¡Toma, Russell! ¡Toma! ¡Ah! No, tome, Russell. ¡No tome, Russell! ¡Los tomen, Russell! ¡Po no! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ok ok toma 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 uno mas y toma otro mas y que crees que viene otro y que crees que viene el mas ok, según yo ya lo puedo humillar ah si le ganamos perfecto digo, ay no bulear es malo jajaja awww ayudame o ok Ok, y aquí ya es cuando la historia da un giro así como chistoso Ahora son compis Nuestro Hulk aquí de la escuela Russell me cae bien, Russell es un buen tipo Ya van a ver por qué, o no van a ver Ya no recuerdo, ya no recuerdo gente, estoy muy viejo, ya me da Alzheimer Pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es que ya completamos esto Vamos a ver Ah, sí, capítulo 2 Ya van a ver lo que es bueno, de verdad Pero primero vamos, les digo, vamos a intentar entrar a una clase Vamos a ver si ahorita estamos en horario de clase Y después de eso yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí Y lo otro lo grabamos Ah, ok, hola No, señor, nunca he fugilizado en mi vida Realmente? Ah, ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ustedes saben A ver, entonces dice clase Y dice... Me estoy rompiendo los dedos Carga No hay clase Maldita sea Ok Ah, mis... No, no, no hago favores No hago favores No No No, no necesitas nada, compa No te preocupes, todo está bien Este, ok Uy, tenemos Uy 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 Es que ya tenemos misiones bien lejos Ah, maldita sea Ah, pues de hecho una mision es aquí Lo de la cocinera, ¿no? Pero... Yo no quiero lo de la cocinera Sino yo quiero la otra misión No, no ayudo, no ayudo, no ayudo, gente Ah, perfecto, clase Sí, justo para acabar el capítulo Ok, entonces vamos a la clase ¿Es inglés? No me digas que es inglés Oh, biología, biología no la hemos tenido ¿Sí es cierto? No, sí, biología 1 No se las he enseñado Es muy divertida Porque es tal cual con una... Hola Aparte es el mismo nuestro Espera, muy bien Porque, pues, sí, la necesitamos Ok Miren, está bien chido, está bien chido Porque tal cual dice que es una rana Por favor Es una rana virtual No empiecen con que... ¡Ay, las ranas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Aquí son mis perias! Porque es una rana virtual, por favor Entonces, no le pasa nada No siente, no está muerta No está viva, no está nada Es como... ¡Uh! Miren esto, miren esto, miren esto ¡Uh! Miren, miren, miren Miren, miren ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Uh! Miren, 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 miren ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están preparados para ver esto? Miren, 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 miren ¡Uva! ¡Uh! Realismo Ok Los fileritos Saben, yo nunca estuve sin una escuela que disacara a ustedes O sea, al menos en México, según yo, no es tan común Como el gabachín gabacho O al menos eso me dicen las películas Pero sí, según yo, en México sí es como raro, ¿no? Que puedas disacar animales O sea, cuando eres veterinario o cosas así Pero en primaria y cosas, ¿sabes? De ese estilo, a ese nivel, según yo, es como... ¡Eh! ¡Ay! Vamos, suelta el corazón Vamos, rana Por favor, ayúdame Ok, el estómago Atorce el estómago ¡Ufa! Aparte, cada vez disecas cosas más grandes Bueno, no más grandes Más complicadas de disecar ¡Ay, Dios santo! Esto es muy difícil con un stick Si esto fuera con un... Con un mao, sería la gloria De verdad, sería tan fácil, tan sencillo La vida sería tan buena Ya la corté, ¿eh, profe? Como que no me gusta Así ya está la rana todavía De espanzurrada Y dice ¡Ay, ¿a poco no aguantas? No cree, compa Intestino, sola Son los dos ¿Por qué? O sea, es... Bueno, sí, no Te voy a decir algo Pero iba a estar muy tonto Entonces, mejor No me voy a decir Se van a quedar con la duda Y yo voy a ser feliz Y con mi autoestima Me encanta Entonces, estamos ya a puntito Me encanta la musiquita Al final de las clases Como bien playera Acá bien Hola, me llamo Ryan Y surfeo todas las noches en Cali No sé, algo así No sé No soy gringo No tengo playa No conozco el mar No, sí lo conozco Pero se lo acabo Ok, perfecto Bueno, no No te voy a ayudar Perfecto Ok Bueno, entonces vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí Si el video les gustó Dejen su me gusta Suscríbanse aquí adajito Para más videos así Y pues nada Espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye Si está grabando Ay, me espanté Subtitulado por Jnkoil